Bien, y prepárese para una gran celebración de la independencia de México y de los países centroamericanos. El Consulado de México de Little Rock regresa nuevamente al noroeste de Arkansas para presentar el grito. Tuvimos la oportunidad de conversar con los organizadores del evento y aquí le traemos más detalles. Habrán invitados especiales, entre ellos nuestro honorable embajador de México y también estará el consul salvadoreño, muy honorable también allí con nosotros y también tendremos la voz gemela de Jenny Rivera, que es Jenny López haciendo imitación para la diva de la banda. Así es de que usted no se puede perder el grito, claro que va a ser oficiado por usted, mi embajador. Gracias. Sí, tendré el gusto y el privilegio de oficiar la ceremonia del grito de la independencia, como lo hacemos los mexicanos y las mexicanas. Entonces, me dicen que esta va a ser solo la segunda ocasión en años recientes en que se lleva a cabo un grito oficiado por el Consul de México en la zona. Así que invito a todos mis paisanos y paisanas y a las amigas y amigas de México a que nos acompañen el día 13 aquí en el noroeste, en el John Center. Ahí estaremos. Déjenme decirles que voy a dar seis gritos, entonces tengo un poco que ir aprendiéndome en todos los lugares donde voy a estar, pero les invito a que juntos celebremos la independencia de México, del Salvador y de otros países de Latinoamérica que nos harán el favor de acompañarnos. Este evento tendrá lugar este viernes 13 de septiembre en el John Center de Springdale, localizado en el 922 East Emma Avenue. La celebración dará inicio a partir de las 5 de la tarde, culminando con el grito a las 9 de la noche. El grito promete ser una experiencia inolvidable, llena de música, baile, comida y sobre todo llena de tradición. Así que no lo olvide, anótenlo en su calendario para que no se pierda esta gran celebración hispana.